Hola, yo soy Felipe y en este video aprenderemos cómo calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo en Excel, explicado con unos ejercicios paso a paso. Así que, si esto te interesa, comencemos. Primero, recordemos que el máximo común divisor de dos o más números naturales es el mayor número en el que se pueden dividir sin dejar residuo alguno, es decir, sin dejar decimales. Para nuestro primer ejemplo, vamos a encontrar el máximo común divisor de los números 21 y 90. Para ello, nos vamos a ubicar en la casilla en donde deseamos que aparezca el resultado y escribiremos igual, seguido de la letra m, punto, y si te empiezan a aparecer las funciones, vas a presionar en la que dice m, c, d. Si no te aparece, simplemente continúas escribiendo punto c, punto d, y después abres un paréntesis. Si te aparecen, simplemente das doble clic ahí y listo. A continuación, vas a escribir el primer número, en este caso es 21. Después, escribimos punto y coma, y a continuación escribimos el segundo número, en este caso 90. Si hubiera más números que quisieras incluir para el cálculo del máximo común divisor, lo único que tienes que hacer es escribirlos y separarlos con punto y coma. Pero, en este caso, como solo queremos sacar el máximo común divisor de estos dos números, cerramos el paréntesis y damos Enter. Y ya nos da como respuesta 3. El máximo común divisor de 21 y 90 es 3. Eso significa que el mayor número en común, porque se pueden dividir esos números y que de como resultado un entero, es 3. Recuerda que el mínimo común múltiplo de varios números es el menor de sus múltiplos comunes diferente de 0, es decir, el número más pequeño que resulte múltiplo de ellos. Para nuestro ejemplo, vamos a encontrar el mínimo común múltiplo de los números 25 y 30. Para ello, nos vamos a ubicar en la casilla en donde queremos que aparezca el resultado y escribimos igual. A continuación, empezamos a escribir la letra m.c. Y bueno, aquí ya te va a aparecer. Es la de aquí que dice m.c.m. Si no te aparece, tú puedes seguir escribiéndola y cuando tengas la m, abres un paréntesis. Como a mí me aparece aquí, le doy doble clic. Ahora vamos a escribir el primer número, del cual deseamos conocer el mínimo común múltiplo. En este caso, 25. Después escribimos punto y coma. Y a continuación escribimos el segundo número, que en este caso es 30. Si hubiera más números que quisiéramos incluir para el cálculo del mínimo común múltiplo, lo único que tenemos que hacer es escribirlos y separarlos con punto y coma. Pero en este caso, solo queremos sacar el mínimo común múltiplo de estos dos números. Así que cerramos el paréntesis y damos enter. Y ya está, nos da como respuesta 150. El mínimo común múltiplo de 25 y 30 es 150. Y ahora, si el video te ayudó, no te vayas sin dar like, comentar otros temas de los cuales te gustaría ver contenido, suscribirte dando clic en el círculo del centro de la pantalla y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.